Hola queridos amigos de Utopica y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es muy importante porque es continuación de un vídeo que grabé y que publiqué hace muy poco en el canal y tiene que ver con esto de Aprende en Casa y lo que estamos haciendo los profesores para solventar esta crisis del COVID-19. Estoy seguro que algo de este vídeo les va a ayudar si ustedes están preguntando cómo hago una clase por WhatsApp. Bienvenidos. De cada 10 estudiantes, 8 tienen un celular con conexión a WhatsApp. Lo que quiere decir que debo adaptar mi práctica educativa a esa herramienta. Entonces la pregunta aquí es, bueno, listo, ¿y cómo dicto una clase por WhatsApp? WhatsApp lo utilizamos como herramienta de comunicación. Entonces tenemos grupos, mandamos información, nos devuelven información. Hasta ahí, pues digamos que no hay nada novedoso. Pero qué tal si pensamos que WhatsApp se pueda convertir en un espacio de formación. Y quiero soltar aquí en modo beta, es decir, en modo prueba, algunas ideas sobre unos pasos para desarrollar una clase utilizando WhatsApp. Esa clase, o esa planeación mejor, va a tener tres momentos. Antes de la clase, la clase como tal, y algo después de la clase. Antes de la clase, mi recomendación, crear un grupo en WhatsApp. Aquí hay muchos videos sobre eso, no les voy a explicar cómo. Crear un grupo en WhatsApp, reunimos a los estudiantes o a los padres de familia y preparamos la clase. Para ello, sugiero que previamente, es decir, el día antes se le envía a ese grupo en WhatsApp, papitos o queridos estudiantes, mañana a tal hora vamos a tener una clase vía WhatsApp sobre este tema. Eso va a preparar a los estudiantes y va a preparar a los padres de familia para que estén alerta de la clase como tal. Esa sería la preparación. Entonces todo el mundo está listo para la clase. Llega el momento de la clase, aquí vamos con la segunda parte. Llega el momento de la clase, necesitamos tener un ejercicio de conexión con el que está al otro lado del celular. No lo estamos viendo, él nos está respondiendo, pero creemos que está ahí. A mí me encanta pensar que la tecnología une a seres humanos. Entonces, saludamos, abrimos la clase a la hora que dijimos. Hola, ¿qué tal? Comenzamos la clase vía WhatsApp. Y para comenzar, cada uno me va a escribir su nombre y con quién está. Rápidamente, allí, su nombre. Yo sé, se va a convertir eso en un... Sí, pero es que esa es la idea. La idea es que todo el mundo comience a participar. Pueden establecer reglas de... O en audio o en texto. Yo creo que es más fácil en texto porque no lee muy rápido. Entonces todo el mundo va a escribir el nombre del niño. Entonces, hola, profe, mi nombre está. Hola, profe, hola, profe. Entonces, listo, Tim. En un minuto, los que lleguen. Una vez hecho eso, es importante generar una actividad de conexión. Y aquí un meme o un gif nos va a ayudar de manera precisa. Si mi tema es, por ejemplo, el reciclaje, entonces, pues, me busco un meme o un gif que hable sobre el tema. Y lo envío. Y con ese meme envío una pregunta. Papitos, vamos a conversar en la clase sobre la siguiente pregunta. Esta pregunta. No tienen que responder en el grupo en WhatsApp. No todo tiene que ser de ida y vuelta. Vamos a confiar en que la gente tiene dos minutos para charlar sobre este tema. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me la hace por internet. Podría ser. O si ustedes quieren manejarlo público, también creo que se podría hacer. Esto, recuerden, es un modo beta. Los papás reciben el gif de conexión, hacen la pregunta, conversan allí en casa con los hijos. Y después de los dos minutos, el profe dice, listo, estamos preparados para la clase del día de hoy. Y aquí es fundamental el uso del video. Entonces, sobre cómo hacer un video que dure un minuto treinta, que tenga el peso mejor, para que WhatsApp lo pueda aguantar, pues vamos a hacer tal otro video, porque tengo esa misma pregunta. ¿Cómo hacemos ese video? Técnicamente. Pero se puede hacer. Montamos un video de un minuto y medio. Hay una particularidad. Y es que no podemos enviar enlaces, porque muchos padres de familia, muchos estudiantes, no tienen conexión a internet. Lo que significa que solamente pueden ver el video ahí. Así que el video tiene que cumplir unas características. Lo subimos minuto treinta, o sea, noventa segundos, con la explicación del tema. ¿Cuál fue el tema que dijimos para esta planeación? El manejo, creo que, de las basuras, o el reciclaje. Listo, ahí está. Temas puntuales. Importantísimo, querido profesor, que podamos revisar algo relacionado con el microlearning, o el microaprendizaje. Cápsulas muy pequeñas, noventa segundos. ¿Qué puedo yo enseñar en noventa segundos? Muchas cosas. Así que ahí va el video. Después de eso, el papito puede... Perdón, el profesor, o sea, preguntamos. Papitos, ¿alguna pregunta? Lo más importante de este video es... Y allí el profe puede hacer un refuerzo en texto. Primero, esto. Segundo, esto. Y tercero, esto. El microaprendizaje. No queremos abarcar muchos temas, sino un tema bien desarrollado. Después de eso, vamos, y eso es fundamental, a decirle al papá cómo lo podemos aplicar en la casa. Y aquí podemos enviar un audio. Un audio de máximo un minuto, queridos compañeros. Más tres minutos es una eternidad para WhatsApp. ¡Un minuto! Queridos padres de familia, este tema lo podemos aplicar en casa. Ahora que estamos en la cuarentena, podemos utilizar el tema del reciclaje así. En la cocina, por ejemplo. Tal, 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 tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está aquí? El papá tuvo una conexión, el chico, una conexión, la explicación, cómo lo puedo aplicar. Y ahora viene la actividad. ¿Qué actividad puede ser evaluativa? Es decir, puede dar evidencias para poderlo evaluar. Entonces, papitos, en las próximas 24 horas vamos a hacer un ejercicio de reciclaje en casa. Para ello, ustedes deben tomar cinco fotografías. Estas fotografías las van a enviar mañana a esta misma hora, de manera privada, por este mismo grupo en WhatsApp. Donde se vea el niño que está reciclando. Entonces, tenemos de esta manera una clase terminada. Una vez hemos dado la indicación de qué actividad va a ser, de cómo la debe entregar y de cuándo la debe entregar, que la actividad, pues obviamente, se relacione con el tema y pueda evidenciar el tema, hemos terminado nuestra clase. Entonces, listo, papitos, esto ha sido todo por hoy. Preguntas o inquietudes, por favor, empídenlas por mensajería directa, por mensaje privado, y con el mayor gusto estaré para colaborarles. Un mensaje de audio terminando la clase. Vuelvo y digo, esto es micro aprendizaje. Esta clase debe durar 10 minutos, no puede durar más. Porque la gente se cansa y se nos desconecta. La idea aquí es tener conectados. Micro aprendizaje, porque si yo lo puedo repetir varios días, ahí no me voy a ver el impacto. Al otro día, o bueno, entonces, después de la clase, estoy pendiente para resolver las dudas de los padres de familia. Eso es fundamental. Cuando un padre de familia escribe algo y no hay nada más incómodo, es más para uno, que lo dejen en visto. Si el profesor vio el mensaje, un ok o un gracias. Algo de entrega podría servir para el padre de familia. Al día siguiente, el papá nos envía el trabajo y aquí también es algo importantísimo. Papito, muchas gracias. O estudiante, muy bien. Pude evidenciar tu actividad, tu calificación es tanto. O si quiere una valoración cualitativa, también se puede hacer. Esta es la idea en versión beta de la clase en WhatsApp. Preparación, la clase como tal y pendiente después de la clase. Espero que les haya servido, que les pueda servir. Pero ayúdenme, compañeros, querido profesor, ¿qué ideas te pueden surgir a partir de este video? Déjalas aquí abajo en el cajón de los comentarios, por favor. Y comencemos a construir entre todos estos procesos de aprendizaje. Uso de WhatsApp como, o mejor, ¿cómo editamos una clase utilizando WhatsApp? Prometido, mi próxima clase con mis estudiantes de grado décimo va a ser por WhatsApp y voy a aplicar esta misma estrategia. Así que voy a hacer un video sobre cómo hago esta clase. Esto es el modo beta y eso son ideas. Ideas, simplemente ideas. Para terminar, no olviden que en WhatsApp se pueden enviar textos con la grilla, se pueden enviar memes, se pueden enviar GIF, emoticones también, audios que no sean más de un minuto, es mi recomendación. Y también es un espacio para que los estudiantes respondan. Por aquí en YouTube encontré un video donde decía bloquea a sus padres, bloquee para que nadie pueda hablar. Yo creo lo contrario, yo creo que la educación es de personas, de seres humanos y de conversaciones. Muchas veces un padre de familia hace una pregunta y otro padre de familia le responde, un estudiante pregunta ¿cómo hago esto? Y alguien le responde. Espero no haberlos cansado en este video y nos vemos en la próxima. Si hacen esa clase, si siguen esos pasos, díganme cómo les fue que podemos cambiar de este video. Eso ha sido todo por hoy aquí en Edutópica. Me alegra mucho estar con ustedes y nos vemos en el próximo video aquí en Edutópica. Hasta pronto a todos.